Bueno, muy bien. Arrancó el programa con mucha música, con un estudio colmado, cantando todo sin parar. Y eso significa que estemos sentados acá, que no estén en el escenario porque van a estar conversando con nosotros. Pero vamos a hacer lo que solemos hacer cuando vienen invitados, que es presentarlos con un tape de presentación. Como corresponde. Así es. Vamos. La Biblia Bueno, ahora formalmente, bienvenido. Gracias por estar. Un placer enorme. Tuve la dicha de hacer para este canal un programa que hablaba de discos muy importantes en la historia del rock argentino. Y por supuesto que la Biblia formó parte de esos. El programa se llamó LP. Así que hoy que estén aquí conversando también es un gran placer. Es un gran placer. Arrancar con presente es como abrir la puerta para que todos salgan a jugar de alguna manera, ¿no? Sí, más o menos. ¿No? Más o menos, sí. Se ha convertido en un himno eso. Sí, eso te iba a decir. Pensé que un día vino un chico a nuestro show, ¿no? Me dice, van a tocar el himno. Y Charlie se había grabado el himno. Digo, no, eso lo hizo Charlie. Y me dice, no, no, el himno. Presenta. Y después, bueno. Vino del secundario, vino una maestra y me pidió la letra y los acordes. Y un día vino una chica con un uniforme muy distintivo, así, ¿no? Con un delantalcito, ¿ves? Y me dice, si le podía dar las letras y los acordes. Y le digo, no me digas que los chicos de jardín de infantes lo quieren cantar. Y me dice, sí, Willy. O sea que se ha convertido en un disco. Pero fue, yo terminé como en el 94, no sé, no me acuerdo ahora, pero estoy segura que fue primaria cuando vino una maestra de música y nos enseñó presente y la cantamos todos. Y, o sea, es de, a mí me lleva a la infancia misma. O sea, ¿cuándo, en qué momento se dieron cuenta que se había convertido en un himno? ¿Con la repercusión esta o...? No, te digo que la primera vez que lo tocamos fue hace mucho tiempo. Recién había salido el primer álbum, que ahí está el tema. El 69, estamos hablando. Estamos hablando del 69, casi 70, que hubo un recital donde había tres grandes bandas de la Argentina, que eran Los Gatos, Almendra y Manal. Y nosotros estábamos con tres o cuatro bandas más, que no recuerdo los nombres, súper desconocidas. Y entonces nos tocó, no sé, segundo, tercero, qué sé yo. Y arrancamos con Total Qué, por ejemplo. Y fue una explosión así, la gente, ¡guau! ¡Ah, no! Empezaron a tirar sombreros, ropa, qué sé yo, pulóveres. Pero era invierno. Y yo me di vuelta porque pensé que había aparecido alguno de los manales, Almendra o Los Gatos. No, era por nosotros. Así que me acuerdo que abrimos con ese tema, después, no sé, que tocamos quizás azúcar amargo, no sé, compulsión. Y entonces hicimos los tres temas que había que hacer, lo que estaba estipulado. Tres temas cada banda, de las nuevas. Entonces, Fito Salinas, que era el presentador, dice, bueno, que prendan las luces del estadio para que Box Day vea a su gente. De pronto teníamos nuestra gente, éramos totalmente desconocidos. Y dice, le pedimos un tema más y la gente, sí, y todo. Entonces hicimos presente. Y ahí... Y ahí, ahí es como... Ahí fue una fiesta. La verdad que fue una fiesta. Ahí estamos viendo una foto, van 45 años más o menos, ¿no? Del comienzo. Sí, del 67. Del primer disco, ¿no? Porque lo grabamos en el 69, perdón. Sí, pero del comienzo... Yo lo cuento desde el momento que nos juntamos y nos dimos cuenta que iba en serio. ¿Cuando eran un cuarteto? Éramos un cuarteto. Ahí está la foto donde están Juan Carlos Godoy, Rubén Basualto, Willy y... Ricardo Soulet. Y Ricardo Soulet. Vamos a ver unas imágenes de comienzos de los 70. Sí, cómo no. ¿Dale? Dale, a ver, sorprendeme. Vengo de muy lejos a vivir aquí, en la casa que está dentro del río. Vengo a buscar nomás lo que es mío, es una promesa que debo cumplir. Voy a cortar la hiedra que la envuelve y le da un frío. Le voy a dar el muro que me cierra, que me cierra, que me cierra el camino. Y a quemar los árboles que no sean míos. Vengo de muy lejos. Vengo de muy lejos a vivir aquí, en la casa que está dentro del río. ¿Dónde es esto, Willy? Está muy bien. Creo que sea anglicano, no sé qué. Está al lado del Atros, ahí en Corrientes. ¿Y este era el videoclip? ¿Eh? ¿El videoclip es este? ¿Esto de la película? Sí. ¿A la película? Hasta que se ponga el sol. Hasta que se ponga el sol. Ahí están tocando las guerras. ¿Es cierto que cuando estaban grabando esta canción, en el estudio apareció Luis Alberto con Edelmiro, la gente de Almendra con amplificadores, mientras estaban grabando este tema? ¿Te acordás? Sí, no, ellos habían comprado los Marshall nuevos, ¿no? Te digo que todos los músicos nos hablábamos unos a otros y decís, chis, ¿te entraste que Almendra trajo los Marshall? No. Porque los equipos que teníamos eran el Robertone, The Code, Davoli. Lo mejor eran los Robertone, la verdad. Sin vuelta de hoja. Pero los Marshall eran increíbles, los habían traído de Estados Unidos. Y entonces estábamos grabando la Biblia y apareció Emilio del Guercio. Y vio que estaban los equipos donde ellos lo habían dejado. Dice, ¿cómo no lo usaste? Dice, ¿cómo voy a usarlo si no tengo permiso de ustedes? No, no seas loco. Dice, no, usalo. Así que se nota que en las guerras el sonido distinto del bajo. Con más definición, por supuesto. Algo que a mí me... Cuando ustedes están por... Antes de grabar la Biblia, este... Álvarez, Jorge Álvarez, que empezó a crear el sello Mandioca junto con otros adolescentes, jóvenes, jóvenes... Yo digo que creó el rock nacional. Exactamente, bueno. Pero quiero decir, a donde voy es... Jorge tenía un editorial, editaba libros. Sí, sí. ¿Tuvo algún tipo de incidencia, Jorge, en que ustedes se basaran en la Biblia el best... Uno de los bestsellers más importantes de la historia para que grabaran un disco en función de ese... No, 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 la verdad que no. Fue una coincidencia. Hay varias coincidencias. La primera es que Jorge Álvarez tuviera... Jorge Álvarez Editores, que era la editorial más grosa que había acá en Latinoamérica. Porque tenía libros muy controversiales, viste, mi amigo el Che y ese tipo de cosas. Después, este... No, esto fue algo que se le ocurrió a Ricardo porque nosotros veíamos que la cosa venía cambiando. Había que dar un mensaje importante. Veníamos de gobiernos militares todo el tiempo. Y bueno, pensábamos en varias cosas. Queríamos hacer una obra conceptual. Y a él se le ocurrió y un día me lo dijo. Primero empezó a dar vuelta. Primero me dijo que sí, que sabía lo que tenía que cantar. Después no me lo quería decir. Y bueno, al final le digo, ¿para qué me decís si no me lo vas a decir? Bueno, está bien, dice. Podríamos cantar la Biblia. Y automáticamente sentí que era un salto enorme, ¿no? Claro. Por lo que estábamos viviendo en esa época. Y después, este... Ya se llamaba Boisei la banda. Y a él no se le ocurrió la... Va, yo creo que no se le ocurrió la Biblia. Simplemente con el nombre de Boisei. Nosotros nos llamábamos Match 4. Y en ese entonces estaba la Sociedad de los Siete, Conexión Número 5. Todo con números, viste, que le agarra la costumbre en las épocas de... Como las modas. Claro. Hoy en día es cambiar la C por la K. Totalmente. Bueno. Y... No, me dijeron de cambiarlo. Yo llegué temprano un día, agarré un libro que hablaba de filosofía. Y decía que, bueno, que no siempre que está siendo juzgado, está conforme de ser juzgado. Porque a lo mejor él lo reventó a Palacio del otro, pero tenía razón. Ponele. Viste un ejemplo. Y dice, pero todos sabemos que la voz de la mayoría es la que finalmente dicta las leyes. Porque todos sabemos que voz popular es Boisei. Cuando leí Boisei, dije, este es el nombre de la banda. Cuando vinieron los chicos, a uno no le gustó. El otro me dijo que lo más importante era la música. Y Rubén fue el único que estuvo conmigo. Y me dijo, sí, lo ponemos. Yo siempre veías las imágenes con Rubén tocando. Imagino que me decías, era como parte de la familia, ¿no? Debe ser muy doloroso. Éramos la familia porque, o sea, cuando nos juntamos éramos todos pibes. Bueno, yo era más pibes que yo, ¿no? Pero no importa, éramos todos jóvenes. Y no teníamos hijos, éramos solteros. Él se casa, fuimos a su fiesta, me caso yo, se casa Ricardo. Y empezaron a venir la descendencia, los hijos. Entonces, prácticamente somos tíos para todos ellos. Bueno, hoy Simón está tocando, es el baterista. Claro. Justamente, Simón, que vos fuiste alumno también, ¿no? Un poco discípulo de Rubén. Yo empecé a tocar la batería con él. O sea, él fue el que me dio las primeras lecciones y todo. Bueno, después a través del tiempo también, ¿no? Es como que estar al lado de él siempre... Yo lo miraba mucho, observaba qué era lo que hacía. Y bueno, él me armaba la batería chiquitita para que yo pudiera tocar. ¿Vos desde que sos así ibas a ver todos los conciertos? Sí, la mayoría, la mayoría. Fue como natural, ¿no? Sí, fue algo natural, sí, porque siempre estaba molestando ahí en la sala de ensayo, dando vueltas y me gustaba estar al lado de la batería y verlo tocar y bueno. Y que tuve la suerte de poder estar al lado de él. Instrumento que quedaba libre, por ejemplo, el tecladista, si vas a poner un cigarrillo y se sentía pim, pim, pim. No llegaba porque era así. ¿Y cómo fue eso de natural? Cuando en el último tiempo ya Rubén estaba mal, saliste vos a ocupar el lugar. Claro, había una cosa que estaba, o sea, las cosas vienen primero, ¿no? A Rubén le gustaba mucho hacer la de Iggy Pop. Él tocaba y transpiraba mucho. Y quedaba en cueros. Se quedaba en cueros. Entonces le gustaba cantar sus temas. Él tenía patamas en la cabeza, extraña visita, qué sé yo qué. Entonces agarraba un iralámbrico y salía a correr por todo el escenario, que la gente, y a nosotros nos encantaba, la gente también. ¿Y a quién llamaba a tocar la batería? A Simón. Vos hacías los reemplazos de... Claro. Así que cuando él se enferma finalmente, nosotros teníamos contratos ya tomados con anterioridad, un mes, dos meses antes. Y bueno, Rubén dijo, vayan y cumplan. Dicen, porque todos confiamos en... Con eso sabemos que la quimio es muy cara. Entonces con eso pensábamos sacarlo adelante. Sí. Y bueno, finalmente nos llegó a un mes, él fallece, viste, que fue un golpe terrible, no solo para nosotros, sino para todo el rock nacional. Sí, fue duro. Porque un ícono y un fundador del rock nacional. Y muy querido, por supuesto. Muy querido el pulpo. Mirá, acá yo tengo varios... Gracias. Varios... Varias ediciones. La Biblia tuvo varias ediciones. Sí. Tengo la original por acá. Y después tengo esta edición que ya tiene bastantes años. Esto es del 97, en donde participaron un montón de artistas invitados. Andrés, Andrés Calamaro, Fito, Lerner. Lerner. ¿No? Sí. Lerner pasaba, porque esto fue grabado en el pie. Claro. Entonces estaban como invitados, estaban Fito y Calamaro. Y Lerner pasaba y tenía con los ojitos mal acostados. Y entonces lo vi pasar, yo sé que toca Bárbaro el Hammond. Claro. Le digo, Ale, ¿vas a tocar algo? Si no me invitas, te mato, me dijo. No. Le digo, por favor. Así que tenía unas ganas de estar y me parece que Bárbaro la inclusión de él también fue buenísima. Alfredo Rosso, hablo de ustedes una vez más, ¿no? De haber hablado cientos de miles. Bueno, lo hizo para nosotros también. Vamos a verlo. Cuando hablamos de Box Day, estamos hablando de uno de los grupos pioneros del rock argentino. Bueno, empezaron ya al principio de todo, 1969, 70. Y yo los descubrí con un compilado del sello Mandioca, que se llamaba Mandioca Underground. Yo creo que el aporte de Box Day hay que verlo en varios sentidos, ¿no? El aporte, por un lado, el nervio rockero de la banda. Por otro lado, la simpleza, pero la cosa de muy buenos contenidos de las letras. Tanto las letras testimoniales, que tenían un elemento social o un elemento existencial, como en el caso de presente, o las letras románticas. Me gustaría mucho mandarle un saludo a todos los músicos de Box Day, a los actuales, y en especial al queridísimo Willy Quiroga. Y, bueno, tener un gran recuerdo para Rubén Basualto, que ya no está más físicamente con nosotros, pero que está en el corazón de todos los fans de Box Day. Muy bueno. Y, Carlos, el nuevo es como medio, no sé, Ron Wood. El Ron Wood. ¿Hace cuántos años llevaban? Veinte. Qué bárbaro. El nuevo lleva veinte. Y, bueno, Ron Wood en los Stones es el nuevo. Claro, es el nuevo. Sí, va a ser el nuevo siempre. Claro. Aparte, como decía Simón recién, que lo veía a Rubén, y Rubén como que tiene también la culpa de la incorporación de todos después los de Box Day, porque él me lleva a mirar el grupo. ¿Ah, sí? Yo lo conozco en el año ochenta y nueve, y empezábamos a zapar y a dar clases, y le pedía tocar un tema hasta que un día me llevaban para tocarlos todos. Y le decía a Willy, conozco un violero, Gardelini, ¿te parece? Sí, dale, dale. Y él me termina llevando a Box Day. Hablábamos de la Biblia y la iglesia, ¿cuál fue la? Porque, como en general, es muy común que la iglesia opine de muchas cosas que van sucediendo. ¿Qué pasó cuando se enteró que ustedes estaban grabando una obra basada en la Biblia? Claro, lo que sucedió fue que a nosotros, ni siquiera a nosotros, a Jorge, a la compañía, a nadie se le ocurrió pedir permiso, porque sabíamos con el espíritu que venía la obra. Con el respeto que él se estaba haciendo, por supuesto. Pero, cuando se empezó a anunciar que iba a salir el disco a la venta, que iba a salir... Un momentito, llegó un llamado telefónico de la curia, y fuimos citados para llevar las letras. Y bueno, nos atendieron bien, nos atendieron bien, pero, qué sé yo, medio como mirando, viste, estos rockeros. A ver, a ver las letras, Jesús. Ah, cuando leyó, cuando todo era nada, nada, al principio, viste, vimos que le cambió el rostro, le cambió la cara. Dice, ah, pero esto viene muy bien, dice, este y todo. Y finalmente reconoció que él, como hombre de la iglesia, le hubiera costado más palabras poder describir lo que es el Génesis. Cuando dice, ustedes lo hacen, que en realidad no soy yo, las letras son de Ricardo, pero él involucró a todo el grupo. Cuando ustedes lo hacen con tan pocas palabras para describir el Génesis. Dijiste Génesis, cuando Soda Stereo vuelve a juntarse, después de un pequeño impasse, después de Dínamo, cuando sacan Sueño Stereo, graban un eléctrico acústico para MTV y hacen una versión de un tema de boxeo extraordinario. Vamos a escucharlo un poco. Cuando todo era nada, era nada, el principio. El principio de la noche hizo luz. Hijo, el cielo, es lo que está aquí. Hijo, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Hijo, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Hijo, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Hijo, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. La idea de que Cerati había dicho en una pregunta que le habían hecho en un reportaje, como contrapartida de otras bandas más nuevas que ellos y menos importantes, que habían dicho otras cosas, pero él dijo, y si no hubiera sido por Box Day, Almendra, Manal, dice, nosotros no estaríamos acá. Entonces cuando hizo esta versión realmente dije, tiene razón, o sea, no lo dijo por decir. Realmente estaba convencido de lo que hacía. Y además, como dije, por dos razones, por eso y porque nos permitió entrar, o sea, nos hizo entrar de su mano a la MTV, que parece que a MTV nunca le interesó Box Day, pero no importa. ¿Pero por algún problema particular, no? No, no, no. Hablar de MTV que no les importe es también como hablar de muchos medios argentinos que no les importa a veces, ¿no?, de la difusión de artistas que tienen que ver con la cultura de un país también, digamos. Estaría bueno poder encontrar o armar espacios en donde se pueda difundir lo que se hace. Sí, bueno, yo soy un defensor acérrimo, así, del balance de las cosas, ¿no? Y dejar, yo sé que los programas hoy en día, viste, los productores pagan, qué sé yo qué, pero está bien, pero no vendan el 100% del programa. Vendan, yo no quiero que pierdan el negocio, que vendan el 60%, el 70%, pero que dejen un 30% para las bandas pioneras, las bandas, o sea, pasar la música que realmente a la gente le interesa, porque a veces pasan cosas que no le interesan. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, un equilibrio. ¿Por qué empezaron cantando en inglés y cómo fue que el flaco les dijo, o no sé? Because... No, lo que pasa que yo, en mi primer trabajo que hice fue caramelero, en un cine. Aero, caramelos, maní con chocolate, turrones, caramelos. ¿No? Muy chico. Sí, tenía 15 años. Bueno, y entonces veía las películas y escuchaba el inglés y veía las traducciones, y entonces ibas aprendiendo. Y después, dos años después, voy a trabajar a un laboratorio dental donde uno de los dos socios era hijo de ingleses, americanos, que estaban radicados acá. Y como, no sé, un día salió la conversación, me dijo, bueno, yo voy a seguir hablándote en inglés para que vayas entendido. Así fui aprendiendo. Un autodirecta del inglés. Y después, bueno, Ricardo, el padre de Ricardo era profesor de inglés. Era profesor. Entonces, con Ricardo, Ricardo sabía. Entonces, claro, cuando nos juntamos con Ricardo, empezamos a hacer letras en inglés. Y pasa el tiempo y a la gente le gustaba cómo sonaba la banda, pero no todos hablan inglés. Entonces, lo primero que nos pasó así, el primer golpe que nos pasó, fue cuando conocemos a la gente de Mandioca por intermedio de alguien que después fue el manager nuestro. Y nosotros le presentamos un disco que habíamos hecho con Cuando un hombre ama a una mujer de Percy Sledge y Gimmels Amos Lave del Spencer Davis Group. Bueno, nosotros presentamos eso. Dice en inglés, pero miren lo que se está haciendo ahora. Y puso así que puso Manal. Uy, hay que tener un... Cuando escuché eso, digo, no. No le encontramos la vuelta porque la forma de que se expresa el castellano es diferente al inglés. Para eso se hizo el rock, para el inglés. Claro. Pero nos dimos cuenta que sí se podía. Y entonces después, un mes después, estuvimos en el Teatro Pairó y viene Luis después de un recital y nos dijo que no entendían por qué cantaban inglés cuando había todo un idioma. Y bueno, y eso fue muy demarcatorio de la cosa, lo que iba a pasar, ¿no? Porque la gente antes le gustaba a Bosdey y después de eso la fusión con la gente fue mayor porque ya entendían lo que decían. Claro. Y recién nombraste a Manal y la voz de Javier Martínez, ¿seguís teniendo relación, digamos, con Luis hasta hace un tiempo, digo, o con Ricardo Sobleo, con Juan Carlos Godoy, con Manal, con gente, con Gavis, con la gente, con Evia, digo, con la gente con la que estaba. Sí, nos vemos. ¿Hay relación? Hay cierta relación. A Gavis lo vimos cuando fuimos a España, que estuvimos en Tarragona, Barcelona y Madrid, lo encontramos en Madrid, me fue a ver, se sacó fotos, no fue bien. Y después, bueno, me veo mucho con Emilio del Guercio, a Javier Martínez me lo encuentro casualmente cuando él va a tocar a La Perla, a veces lo veo. ¿Quién más? A Rodolfo García ahí en La Perla. A Rodolfo lo veo todo el tiempo. Alejandro Medina. Alejandro Medina lo vemos mucho porque él es el que más aparece, sí. Con la Medinite Band. La Medinite. Después con Lito Nevia, muy raro, o sea, estamos en otros, o sea, no nos encontramos así casualmente. Y después con El Flaco, que por supuesto nos pegó muy mal su pérdida, como nos pegó la de Morito, por ejemplo, en su momento, o la de Rubén. La de Rubén fue más fuerte porque éramos casi hermanos, pero bueno, la de El Flaco nosotros estuvimos muy amigos al principio porque nosotros fuimos soporte de Almendra. Creo que fue en el astral. Y después hicimos una gira juntos a Tucumán. Fuimos en avión. Y pasamos muy bien, compartimos el mismo té, nos cruzamos de pies, ahí zapamos, tocamos, nos reíamos, nos divertíamos muchísimo. Hicimos unos recitales con 3.500 personas en cada función, dos funciones, fueron como 7.000 personas en aquel tiempo. Y ya, ahí quedamos recopados todos. Después no nos veíamos, pero bueno. ¿Y con Adrián Otero había relación? No, con Adrián Otero sí, yo a Adrián Otero me lo encontraba muchas veces al principio cuando ellos ensayaban en la sala de Ramiñani. Nosotros ensayábamos también ahí. Ramiñani Córdoba, por ahí. Sí, Ramiñani Córdoba, justo a media cuadra. Y ahí nos veíamos mucho con ellos. Compartíamos una cerveza, nos reíamos mucho, divertíamos. Y después empecé a verlo más espaciadamente, generalmente, cuando él iba a Sadaí, que nos encontrábamos por ahí. Y realmente es una pérdida, qué sé yo, viste. Yo a veces te digo, hay que tener cuidado porque los balazos están pegando cada vez más cerca. Vamos a ver una imagen de los libros sapienciales. Vamos a escucharlo, vamos a ver con Lerner, justamente, que lo han escuchado hace un rato, del disco que acabamos de mostrar. Vamos a escucharlo. Lerner en las montañas. Lerner esquiando. Lerner caminando. Sí, todo está muy bien eso. Está muy bien. ¿Por qué creen que Vox Day fue y es y sigue perdurando en el tiempo y con más de 45 años? ¿Qué tiene Vox Day? Eso, ¿qué es lo que tiene Vox Day? A los tres, ¿no? Que está a la primera hora. A ver, Simón, que está calladito ahí. ¿Qué opina él? Bueno, nada, yo creo que, como dijo este muchacho hoy, yo creo que Vox Day es una de las bandas que, digamos, tenían un mensaje muy profundo en sus letras, tanto mensaje de vida como con respecto a las cosas que estaban sucediendo en ese momento y mucha gente se sintió muy identificada y se sigue sintiendo muy identificada hoy en día y por eso es una banda que perdura en el tiempo, ¿no? Yo creo que sigue siendo actual y eso lo podemos ver siempre en los shows cuando ves chicos de 8, 10 años que van de la mano de sus hermanos, que van de la mano de sus padres a ver los shows de Vox Day y están cantando las letras. Y, bueno, yo creo que eso es bastante fuerte y creo que por esa razón es una banda que va a seguir siendo actual siempre. Yo creo que una de las razones importantes también, aparte del misticismo que tiene el grupo, es que ensayamos dos o tres veces por semana y eso es importante porque el mito puede estar pero si la planta no la regás todos los días, viste, no continúa creciendo. Así que ensayar dos o tres veces por semana y tocar en vivo mucho como tocamos es importante también. Bueno, este sábado van a estar tocando en el Ya, en el Teatro, en Divino Teatro. ¿Y qué? O sea, quien hace rato, por ejemplo, no asiste a un concierto de Vox Day, ¿con qué se encuentra ahora, digamos, no? Y bueno, para empezar, el motivo principal es la celebración de los 40 años de Jeremías Pies de Plomo, que es muy cómico porque este tema lo compusimos con Ricardo, yo hice la parte musical, toda la base, todo el riff y él pasaba atrás mío y yo no sabía que ponerle arriba. Y el día me dijo, che, está bueno eso, ¿le puedo poner algo? Le digo, sí. Y bueno, después me dijo, bueno, toquémoslo. Y empezó con el cemento, se hunda su paso, el silencio vola en pedazos, y yo, por Dios, ¿qué es esto? Así que, y aparte cuando salió el disco, para ese momento era lo más pesado que había acá en el rock nacional, lo más pesado. Entonces la gente nos caracturó como una banda heavy metal, no, heavy metal no, hard rock. Hard rock. Hard rock. Y realmente para esa época, realmente, hoy en día hay bandas recontra mil veces más pesadas, pero para ese momento de lo que estábamos viviendo acá en Argentina, era re pesada. Y bueno, y tiene muchísimos temas que hoy en día tenemos que tocar sí o sí en los conciertos nuestros. Imaginate que es el tercer álbum. Y quedaron grabados en el corazón de la gente, lo fue pasando de generación en generación. Que eso es una de las razones por las cuales Box Day tiene tanto tiempo de vida. Y aparte porque siempre fuimos leales con nuestra gente, nunca nos negamos a tocar los temas que ellos quieren escuchar. Entonces si yo voy a ver... Lo reniegan de eso. Claro. Si yo voy a ver a Led Zeppelin, tocame el último tema que compusiste anoche sentado ahí en la bañera. Pero por favor, tocame Escalera al Cielo, tocame Kashmir, tocame... Es como ir a ver a McCartney y que no toque, no, Beatles. Tal cual, así es. Entonces nosotros seguimos respetando. A mí me lo dijo una vez Bebe King. Yo tuve la suerte de hablar con el maestro total. Y me dijo que él tocaba lo que la gente le pedía, dice. Porque ellos son mi patrón, ellos pagan mi salario. Y me lo dijo Bebe King. No me lo dijo cualquiera. Entonces, uno tiene que respetar. La gente paga la entrada porque quiere escuchar ese tipo de cosas. En este momento estoy pasando por mi etapa fenólica. No sé qué es eso, pero bueno. Y Willy, ¿es impensado que ahora se sume en este show o en otro Ricardo a hacer unas canciones? I don't know. Whatever. Bueno, gracias por haber venido. No, no, por favor. Se quedan, van a estar tocando un rato más porque acabamos de escuchar otra canción. Sí, 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 como no. Por favor, no se vayan. No, por favor. Queremos seguir escuchando.